Los hábitos de consumo sostenible que están más interiorizados, evitar los productos sobre envasados, estamos bastante sensibilizados con todo el tema de los plásticos encima de otro plástico, encima de otro plástico, o sea, esto si se puede elegir, que no siempre se puede, sí que se intenta evitar, moverse a pie, donar la ropa que ya no necesitamos, y luego reciclar, por supuesto, ahorrar agua en el hogar, reutilizar e intentar reparar, estas son. Y luego los emergentes son todo el tema de bienestar animal, la compra de proximidad también, la compra de productos locales es un tema que cada vez nos interesa más, y buscar productos de ocio culturales, digamos, éticos, es decir, cada vez hay un poco de rechazo mayor hacia los toros, el circo, este tipo de actividades. Es que el desperdicio es un problema muy invisible, muy atomizado, pequeñito, que ocurre en todos los hogares, en toda la cadena de alimentación, y acumulando estos poquitos pues llegamos a tener este gran monstruo, que si fuera un país se calcula que sería el tercer emisor de gases de efecto invernador en el planeta. No tendría que parecernos normal ni exigible llegar a una panadería a las 8 menos 5, cuando van a cerrar a las 8, y querer que estén las vitrinas llenas, porque eso quiere decir que ese producto claramente al cabo de 10 minutos va a tener que ser desechado. Tenemos por un lado nosotros la responsabilidad de empezar a cambiar, pero también las empresas tienen que empezar a tomar otro tipo de decisiones y de buenas prácticas. El sector del mueble es un sector que parece que ha pasado desapercibido, y nosotros lo que queremos es destapar de alguna manera que, por ejemplo, tenemos de los 10,5 millones de toneladas de muebles que se consumen en la Unión Europea, 10 millones, es decir, el 95% acaba en vertederos o incinerado. Y el otro dato es que el 60% de los muebles que se consumen en Europa vienen de Asia, con las condiciones laborales que eso implica en los talleres en los que se produce. Entonces Hanun va directamente a atacar este problema y a proponer una solución. Veo muchísimo cambio. En los últimos tres años explotó exponencialmente el interés. Antes siento que era algo más de hippies, estos hippies que les importa el medio ambiente. Y si bien hay una población que sigue creyendo eso, son cada vez menos. Hace falta muchísima educación ambiental, generar consumidores conscientes que puedan tener mejores decisiones de compra, que también con eso uno elige, uno vota, compro una cosa, compro otra, mi granito de arena es muy chiquitito. Los cambios siempre empiezan de abajo.